Hola gente cómo están bienvenido a mi canal soy Iván y hoy continuamos con el último episodio del Mortal Kombat 11 el modo torres clásica y hoy terminamos jugando con Shiden el dios de dioses para los que son nuevos en el canal y escuchan un sonido raro de estática cuando hablo se soluciona más adelante en algunos vídeos ocurre y en otros no sigo sin poder encontrar el problema y creo que nunca lo encontraré bueno empezamos con esta última último episodio de Mortal Kombat fueron dos meses hermoso trayendo Mortal Kombat la verdad empezamos con el XL y terminamos con el 11 ¿Dónde está Kwanchi? La fusión del tiempo no lo restauró Si vuelve es mío Cállate Shakiri ¿Qué te pasa con Kwanchi? Para los que no saben Kwanchi es mi personaje favorito A ver veamos qué tal este combo Ok, lo manda lejos me gusta y vamos ahora con los movimientos básicos ¿Cuántos tiene? Uff, tiene para rato ¿eh? Ya hay un... Uy, encima le tiro con el monje Ok No me gustó Cercano, lejano Celta de tormenta Ok, ese creo que lo usábamos cuando jugábamos el modo historia Porque potencial la deja quieta ¿no? Si ¿Me va a hacer su pata blow? No Ok, este me gustó y el que tira el rayo Después tenemos un super rayo Ese me gustó también, creo que entra en combo A ver ¿Cómo era? Super rayo Ah, ok, ok Pero veamos si entra en combo Ah, Shakiri Si, entra en combo pero no le entra mejorado Ok Después corriente eléctrica Esta es la gaya, creo No, no me gustó Me quedo con... Y el que se teletransporta y se va de frente no está ¿no? Bueno, me quedo con... De todo esto me quedo con... Celta de tormenta y el que tira el rayo No mueras Ay perra Quería hacerle a Brutality ¿Vamos poder hacerle? Si, si le vamos a poseer Bueno Para la próxima Ok Adiós Jackie Bridge Que la fuerza te acompaña El que se me traba a bolas del rey No, 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 no Fuá, re... ¿Buenas las fatalities? Bueno Shiden también Muy buenas fatalities tiene Que se me traba la lengua Bueno Creo que la próxima serie Que voy a traer mañana Va a ser Play of Tale Que la verdad está muy buena Estuve probando Eso si mi placa de video parece que será banca en épico Pero cuando grabe Voy a tener que bajar la alta Porque hace un ruido tremendo Y cuando grabe va a ser más ruido Le voy a tener que bajar un gráfico Y ponerlo en alto Pero es un excelente juego Por lo que vi Aunque me acarre vi la parte triste Si te juro Raiden Cuanto antiguo enemigo tenés Signo, Quan Chi No me acuerdo Cómo tiraba el Rashid Ah, me va a hacer su Fatal Block Todos lo sabemos No, vamos Ah, regresivo Pero si es casi mamacita de Cage ¿Qué le quería hacer Raiden? Vamos Ya trae un toque No te me acerqué Mala mía, mala mía, mala mía Vi que me hacía el Fatal Block No sé por qué apreté cuadrado Es un acto reflejo Brutality gente Brutality Brutality Ah, no te esperaba eso No, no salió No salió Era hacia adelante Y apretar cuadrado y triángulo No sé Ayer salió Ahora no quiere salir Es cerca Abajo Adelante Atraic Abajo Adelante Atraic Vamos Adiós Casi Cage Que la fuerza te acompañe Cuando quiera Raiden ¿Qué pasó? Uff No Encima le queda bien esta Fatality Con esta esquina Raiden Porque es Raiden malo Y es como que la Fatality le quedan perfectas Por el casi Cage Por un momento pensé que se me tildaba el juego Porque vieron que se quedó quieto Raiden Como unos segundos Y dije No Uy, ya optamos Bueno, sí creo que le va a gustar La historia del juego que voy a traer No sé por qué no lo subieron Youtubers famosos Porque la verdad Está muy buena la historia Por lo que vi Pues sí está muy buena Y creo que es muy triste Así que preparen las lágrimas Los pañuelitos Por si Porque van a llorar Con el primer episodio van a llorar Yo lloré gente Cuando acabo probando el juego Los dioses antiguos murieron Raiden Incluso sin ellos acabaré contigo Pronto dormirás con los gusanos Round 1 Fight Acá nadie va a dormir con gusano ¿Entendiste? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Eh ¿Vieron que me puse Como tipo fuego? Vamos a ver si le entra un gancho Cuando hago esto Ah Le entra el mismo combo Dos veces Perfecto Bueno, era obvio Porque Porque soy un heal No, mejor que me lo haga ahora Como siempre digo Porque es mejor que te lo haga un fatal O cuando tenés mucha vida Que te lo haga cuando no tenés vida Lo mantengamos raya Mira, me quise tirar la flechita Uy, me caso en pleno aire Uy, de nuevo Uy, de nuevo Ah, te gusto esa, eh Casame de nuevo Ah, ya no podés Una patadita más Y... Brutality Eh, adelante Se impulsa rápidamente Cuadrado el triángulo ¿Qué apreté? Ah Tengo que al final Deslanzamiento hacia adelante No, no salió gente Creo que no nos va a salir Porque esas salen cuando quieran Aunque abreté Es cuadrado el triángulo Salen cuando quieren Adiós, Aukar Que la... Ah, tenemos que ver El festejo normal de Trader Bueno, el próximo oponente Se va a salvar De una muerte dolorosa Mira, Raiden Si hubieras hecho eso En el Mortal Kombat 9 Ni Liu Kang Ni ninguno de los guerreros Shaolin Hubieran muerto Pero no No lo hiciste Bueno, igual Gracias a que no lo hiciste Tuvimos Mortal Kombat 10 Que fue un juegazo Y el Mortal Kombat 11 Que está ahí en desarrollo Veamos si podemos hacer La brutality Pero Estoy apretando cuadrado y triángulo Gente Como loco Y no Ayer apretaba cuadrado y triángulo Cuadrado y triángulo Y me salió Cuando lo aprieto Los dos juntos Nunca me salió Pero ya la vez Voy a apretar los dos juntos A ver si sale Que tan rápido eres Solo el rayo golpea Así de rápido Chul Las quemaduras Le hicieron re bien Vamos Andate para allá Uy, que buena galla Bien Quédate ahí No, no, no Tengo que meterte En una esquina de nuevo Vení Vení, dije Vení No, no quiere venir a esquina Se resiste Un fatal lo suyo Me deja en muy malas condiciones Hay que evitar que me haga un Bien Capaz lo tengan que dejar Con muy poca vida a cabal Y que lo mate El primer golpe Del agar Supongo que debe ser así No, no me toqué Bueno, ahí va No importa, no importa Voy a tratar de hacer La brutality, gente Si no sale la brutality Intentamos Va, vemos El festejo normal Del raider Como es Vamos Ahí está No Te salva este cabal Muy bueno Me gustó Me gustó Ese festejo No sale la brutality ¿Qué hacemos, gente? Opciones Yo esta brutality No sé todavía Cómo hacerla Ayer me salió Con Liu Kang Y fui feliz No, con Liu Kang No, fue con Kung Lao ¿No? La de Liu Kang Era defendiéndose Y fui feliz Por momento Pero ahora no quiere salir Así que Así que Qué tristeza hay en la ciudad Qué tristeza hay en la ciudad Qué tristeza hay en la ciudad Estoy llevando a esquina Estoy llevando a esquina por si se preguntan Qué estoy haciendo Porque en esquina Podemos hacer esto Vení Acercate Se trata de meterlo de nuevo En la esquina Mal idea Mala idea Pero Raiden Colaboramos también Bueno, ya fue la esquina Lo mantengamos en raya Porque tiene un Fatal Blow Y este Fatal Blow Hace dañito Ahí está Nos mata creo Igual me voy Si no nos mata Me voy a levantar Haciendo el Fatal Blow Vamos Y de paso Vemos el Fatal Blow de Raiden Que creo que no lo vi nunca Alégrate de mi piedad Si You can Arre Alégrate de su piedad Veamos si lo meto en esquina Y no lo saco Bien, perfecto No Y me mete él en esquina Es malo cuando estás en esquina Porque Le puede meter más golpe Y engancharle más combos Ah, mira Si le entra el gancho Pero me gusta hacerlo así Porque queda más prolijito Vamos Bien Intentamos de nuevo Intentemos de nuevo No perdemos nada Oh, si Perdemos un round Pero bueno No importa Creo que No me va a dejar intentarlo Lukas Así que mejor lo mate ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Creo que era abajo Delante, atrás Sí Adiós Lukas Que la fuerza te acompaña Esta fatality Me gusta más que la otra Encima con su cara De malvado De fondo Uff Le hace mejor a la fatality Guau ¿Cómo será el Mortal Kombat 12, no? Si Se ve así de real Este No me quiero imaginar El 12 No sé si todavía Seguiré subiendo videos Cuando salga el Mortal Kombat 12 Ojalá que sí ¿Saben que se viene Un Resident Evil 3 Remake? Que capaz la presenten En el E3 O un Dino Crisis Que seguramente Lo traeré en el canal Y sufriremos Con Nemesis Persiguiendonos Hora de uno De tus sermones celestiales ¿Te sabías la voluntad De los dioses antiguos? Absolutamente Rápido 1 Semesis Extrañaré mucho Esta serie La verdad Y ahí Para que se vea Más bonito Creo que Le voy a hacer Uy Creo que lo metemos En esquinas Perfecto Me voy a levantar Haciendo un Fatalo Porque Si no Me mata Toma Vamos Le ganamos Que mentira ¿No? Porque Como que Lo metemos en esquina Y Al final Él nos termina Metiendo en esquina O sea Refraude Cualquiera De esas Vamos ahí Lo bueno Que el tercer ataque No se lo esquivan Porque es un ataque alto Y ellos se protegen Abajo Ahí vamos No, no se ha juleado O sea Eso me da impresión Como le mete el cosito O sea Que te bañen Con ácido Ay Hijo de puta Para un poco Quiero probar algo A ver Y esto Lo puedo potenciar Uy Que bueno Que quedó Ay Creo No se si me mata Gente No se si me mata Creo que Pega en el palo Que no me mate Y Casi Bueno Uff 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 Distancia media Era ¿No? Ehm Ajá No Creo que ya se fue Era cuadrado Era cuadrado Uff Adiós Rumblack Que la fuerza te acompaña No se si me mata Que buena fatality Mil disculpas si escucha A mi perro ladra Es que se pone a ladrar Siempre que Estoy grabando No se por qué Es que hay un gato O sea Yo le voy a explicar La historia Mientras mi perro ladra De fondo Hay un Hay un gato Que siempre lo viene a molestar Se sube a la medianera Que digamos La pared Que está en el fondo Que vive en las casas Se sube ahí Solo para molestar A mis perros Y ahí está mi perro Como tonto Ladrándole Mientras el gato Le mueve la cola Y se burla de ello Igual en serio Voy a hacer un corte Para esperar a que se calle Porque si no Es molesto De fondo En las peleas ¿Qué tal me exige Hacer las bases? ¿Y por qué enfrentarme Para acá? Debo matarte Para lograrlo Rumblack Falt Debo matarte Ahí volvimos gente Lo reté Va Le dije Callate Pero A mi no me hace caso Le hace caso a mi mamá Así que no sé cuánto tiempo Durará en silencio Vamos Esto quería probar Ahí Shoo Miren ese daño Miren ese daño Gente Una patada Vamos Eso, eso Raiden Amenaza Vamos Perfecto Ah Me olvidé Ojalá le entre Todo esto A Kronika Eh ¿Qué onda? No lo hacía ¿Qué hizo ahí? Ah Tiré el Rash Tomá Uff Se lo cubrió Ay Baraka Te vas a comer Un combo Que vas a quedar Viendo estresita Que curiosa Le quiso hacer La brutality Me 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 quito de encima Y me tiró El fatal Excelente jugada Excelente jugada Igual no importa Porque ¿Qué? Pero había Callado mi pechito De nuevo Ah no Me está ladrando Pensé cualquier cosa Era esta No Era Ahí Ahí Vamos Adiós Baraka Que la fuerza Te acompaña Y ahora se viene La batalla Final con Kronika Y la última batalla De De este gameplay Encima Lo peor de todo Que el último episodio Y me gustaría Que quede perfecto Pero no A mi perro Se le ocurre Ladra Creo que voy a hacer Un corte Cuando Jugemos con Kronika Y lo voy a meter Para que se calle Porque si no Gente Es molesto Para ustedes Tanto como para mi Ay Dios Por eso Encima Ese gato Maldito Una vez Se cayó Y lo atendieron Mis perros Pero sobrevivió Y Y ahora lo viene A molestar siempre Pero siempre viene A la tarde No sé por qué Se le ocurrió Venía a la mañana Voy a hacer un mini corte Cuando luchamos Con Kronika Igual Creo que ni se nota Porque con Yukani Hice ese corte Y no se notó Estaba esperándote Tu vida Tu nombre Desaparecerán De la historia De Es hora De morir Bueno Ya se cayó Parece Pero creo que esta vez No es el gato Porque el gato Viene a molestar A la tarde Creo que mi vecino Que está Vamos Le entra el combo Perfecto Ok No me sirve de nada Mejorar esto Pero contra esto Si No Yo ni que No me quites vida No Que boludo Que boludo Que soy Ahí lo mantengamos Ya Perfecto Ahora Kronika Oh Mi perrito A ver Voy a hacer un corte Acá gente Es que no quiero No quiero hacer corte Porque estamos bien Y si hago el corte Voy a volver frío Y Kronika Nos va a violar Veamos si se cayó Ay Lo malo es que ¿Por qué me bloquea? Nunca me bloquea Y ahora me está bloqueando Si no perdemos vida acá Gente Si no perdemos vida acá La puta madre Si no perdíamos vida Estábamos de 10 Para La pelea final Que lo parió Bueno bueno Estamos igual Estamos bien Igual Estamos bien Igual Lo malo es que acá Kronika Te tira unos combazos Que te quita De dos combos Me mata De dos de su combo Me mata Vamos Perfecto Muere Kronika Adiós Kronika Que la fuerza te acompañe Y mi perrito de fondo Como tiene que ser Claro Claro Porque no puede estar Sin Dejar de ladrar Que mala suerte Gente Que mala suerte Tenemos con esto Pero bueno Espero que no le moleste Lo ladré a mi perro Y así terminamos Esta hermosa saga Con files Como tienen Como siempre pasa En todo mi gameplay Mil disculpas Pero bueno Digamos que ¿Cómo será el final de Raiden? Kronika Me había manipulado A cada línea temporal Ella alimentaba Más mi furia Y arrogancia Hasta ponerme En contra Del Lu Kang Mi falibilidad Era evidente Me sentía Humillado ¿Con qué derecho Podía aceptar El cargo De guardián Del tiempo? Pensé Que para controlar El tiempo Y el destino Justamente Debía furgarme De toda emoción Humana Invoqué La magia Más fuerte Para hacer Desaparecer Mis miedos Y mi furia No quedó Más que pura Lógica Pero pronto Comprendí Que la decisión Más lógica No siempre Es la más justa A menos A menos que esté Teñida De compasión Y amor La lógica Lleva a tomar Decisiones Basadas En la furia O el miedo Ahora vuelvo A estar En el inicio Del tiempo Pero en este viaje Por la historia Infundiré amor En la lógica En esta línea Temporal Al fin Traeré la paz A los ciudadanos De todos Los reinos Como siempre En el canal No subimos No nos quedamos Subiendo solo Un contenido Que Fortnite Así que bueno Gente No se olviden De reventar El botón De me gusta Si no están Suscríbete Al canal Suscríbete Que mañana Se viene Un juegazo Encima me di cuenta Que mi perro Se cayó Cuando dejé de hablar O sea Me estaba haciendo La contra Nomás Bueno Nos veo mañana Con el juegazo Que les prometo Que le va a gustar Mucho Adiós ¡Suscríbete!